¡Go! 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 ¡Dijón! ¡Dijón! ¡Eso! Perdón con Coco ¡Ese charillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay nadie de los verudos! ¡Hay nadie de los veros! Roma te Roma te Roma te Roma te yo lo bailé Roma te yo lo gocé Roma te ¡Rumato! ¡Arriba! ¡Vamos a brincar! ¡Brica! 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 ¡Ya! ¡U! 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 ¡Otra vez! ¡Enriquillo! Querida, 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 quer Bogotón, 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 Bogotón Otra vez, ese corillo 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 No lloro por ella No lloro por ella Y por ella y por ti Por ti No lloro No lloro más No lloro más No lloro más Yo no sabía que usted bailaba Yo no sabía que usted bailaba No lloro los cachimbo Los cachimbo Los cachimbo David, David, ¡Olevo! ¡Olevo! ¡Rando! ¡Olevo! 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 ¡Arriba mi corillo! ¡Pobotón! ¡No! ¡Pobotón! ¡Aa 23, 8, 9 해! Otra vez ¡Pobotón! 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 Ven y ahora Letalí, tú fuera aquí Letalí, tú fuera aquí ¡Vamos! Ami, 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 el Ami me quiero, eh Ami Un saludo para la gente de Ami ¡Vigente!